Hola, el vídeo de hoy lo he titulado Vamos allá, transformando el ego porque creo que estamos como en el inicio de una nueva etapa más estimulante, un poco más rápida pero con muchos cambios que viene aquí para todos Justamente hoy hay dos figuras de aspectos muy interesantes que ilustran lo que es el título de este vídeo el vamos allá transformando el ego entonces las figuras son por un lado hay una cometa y por otro lado hay un dedo de Yod no sé si se ve bien entonces la figura de la cometa es generalmente muy positiva porque es una figura que nos habla del final de un ciclo de que ya llega un momento ya has integrado todo lo que has aprendido antes y hay un momento de estabilidad en el que puedes fluir en la vida para mí, con todo lo que hemos estado viviendo en los últimos meses y en los últimos años de tantos cambios, tantas transformaciones tantas revoluciones sociales es como ese momento que acabas de hacer un recorrido por una montaña rusa muy vertiginosa con muchas vueltas, muchas subibajas muchas sacudidas y ahora empezamos a bueno, hemos terminado de subir la pendiente que es la parte que nos ha costado más ha supuesto más esfuerzo y estamos ya en la parte alta y estamos a punto de ya tenemos toda la inercia acumulada y estamos en un punto como muy suave para luego empezar a bajar otra vez pero ya desde otro punto de vista y hacer esa montaña rusa sin sacudidas, con sus subis y bajas pero de una forma más desde el ser más centrada y estamos ya iniciando ese proceso de transformación del ego a entender que el ego simplemente es algo que una parte nuestra pues tal y como tenemos un cuerpo tenemos un ego que tenemos que transformar para en vez de estar pidiendo desde él empecemos a dar desde él dar desde él como instrumento entonces en esta figura de aspectos lo que me llama la atención en la cometa es que hay un está Urano en la base y Urano en Aries nos habla de el trauma de no poder hacer lo que tú quieres un trauma de identidad pero también nos aporta una vez que integramos esa conciencia nos aporta la posibilidad de realmente conectar con nuestra propia identidad en el otro lado de la cometa tenemos a Sol el Sol en Libra con Mercurio y con Júpiter que acaba de entrar en Escorpio y estos tres juntos son como me expreso con grandes palabras profundas desde una conciencia más menos desarrollada o más desde el patriarcado estaríamos hablando de un enfrentamiento verbal verbal de potencias y de prepotencias pero con estas figuras que hay hoy además está Neptuno inaspectado en Piscis que nos recuerda es un aspecto muy espiritual Neptuno en Piscis y encima inaspectado funciona con toda pureza es como al final nos damos cuenta de que los enfrentamientos egoicos no nos sirven sí que nos sirve conectar con nuestra propia visión entrar profundamente en nosotros y abrirnos al otro para compartir cada uno desde su parte más auténtica lo que necesita y no eso de uno impone a otro ni tampoco aquello de me entrego porque tengo miedo al conflicto al final nos hemos dado cuenta que cuando no cuando tengo miedo al conflicto me perjudico a mí y perjudico a todos porque provoco un desequilibrio que luego cuesta mucho más armonizar entonces realmente lo más importante es ser honesto ser sincero y decir yo que quiero yo que necesito y poner eso sobre la mesa en esta etapa en la que estamos estamos de alguna manera reinventando el concepto de familia y el concepto de asociarnos porque digamos que la familia nos da la clave de cómo nos vamos luego a asociar en el mundo tal y como nos hemos relacionado en nuestra familia con nuestros hermanos tíos abuelos y por supuesto padres luego así es como vamos a aprender a relacionarnos en público y crear asociaciones crear por ejemplo asociaciones comerciales o asociaciones benéficas o culturales o deportivas o las que sean y por supuesto también las relaciones políticas por ejemplo a nivel más amplio entonces estamos viendo que esta forma de familia de la que venimos está fallida en tanto en cuanto todos los miembros tienen sus respectivos traumas sus respectivos dolores sus historias por resolver y todo el mundo está actuando o siempre ha estado actuando desde el miedo desde el miedo los tres miedos del ego que son al abandono al rechazo y al descontrol entonces ahora llega un momento para darse cuenta de que si nos relacionamos desde esos miedos nadie va a ser auténtico nadie va a estar en contacto consigo mismo y entonces solo queda entrar en dinámicas de oposición en el que uno es víctima y el otro es el perpetrador en el que uno se entrega por completo al otro y el otro abusa de esa confianza en la que uno se impone y el otro tiene que tragar entonces estas relaciones que son en base a roles y en base a imposiciones ya cada vez nos queda más claro que no tienen ningún sentido muchos de vosotros habréis tenido en estas semanas pasadas sentimientos de no pertenecer o no estar seguro a quien pertenezco o de frustración porque el modelo de familia que yo tengo que yo aprendí en mi casa no me sirve para yo crear una familia que es la familia que yo quiero crear y ya te digo no solo me refiero a familia genética sino también a familia en el trabajo en asociaciones o en donde sea entonces estamos estamos en este punto de darnos cuenta que esta definición de familia hay que hay que transformarla y hay que transformarla y crear algo nuevo que no está basado en el pasado porque en el pasado todos los miembros estaban heridos entonces lo que nos ayuda en en estos días es esa enfatización de Marte y de la voluntad también a través de Saturno Luna en aspecto Saturno Luna nos hablan de la necesidad de conectar profundamente contigo y con tus emociones de esencializar de descubrir que realmente es lo que necesitas y Marte en Virgo junto con Venus dice vale aquello que quieras aquello que deseas besa por ello hazlo pero comunícalo y comunícalo abiertamente comunícalo con buenas palabras comprendiendo al otro entendiendo al otro escuchando no se trata de imponer no se trata cuando queremos imponer cuando imponemos lo hacemos porque tenemos miedo de que no podamos conseguir lo que queremos entonces o nos imponemos o nos retraemos y asumimos que no podemos tenerlo entonces también en estos momentos hay otra figura de aspectos muy bonita que es bueno que no tiene en su carta igual no le parece tan bonito se llama Yod o dedo de Dios y es una figura que nos habla de de un destino de un de una dirección que hay que seguir y las personas que tenemos Yod en la carta sabemos que es como una sensación interna de que tienes un destino que cumplir y que tienes que ir en esa dirección sí o sí y si no vas en esa dirección el universo ya se encargará de darte la patadita correspondiente para que te vuelvas a enfilar en el camino en este Yod tenemos en la parte alta en el ápice a Kirón el sanador herido entonces vemos que es ineludible que sanemos ya esas heridas y Kirón está en pistis esas heridas espirituales esa desconexión que hasta ahora hemos tenido de nuestro alma y de nuestro ser entonces es el momento de sanarlo y cómo se sana en la base del yo tenemos ahora mismo en estos momentos a la luna y el noro norte que nos habla del aspecto emocional en Leo que nos habla de que primero tenemos que darnos cuenta y alinearnos con nuestro centro para saber lo que queremos y ese deseo de ser reconocidos y por otro lado tenemos esa conjunción de Sol, Mercurio y Júpiter en Libra y Júpiter en Escorpio que nos hablan de la necesidad de comunicarnos con el otro de abrirnos al otro de compartir con el otro y Júpiter en Escorpio de ver profundamente lo mejor que hay en cada uno de comunicar desde lo mejor de uno a lo mejor de otro ¿no? además en la carta de hoy como decía está Neptuno inaspectado y hay un Plutón Sol Plutón Sol nos habla de la transformación del ser ¿no? de poder por fin brillar realmente de en vez de estar o transformación del ego perdón en vez de estar comunicando desde el ego empezamos a comunicar ya desde el ser entonces esta carta de hoy que luego también nos habla entonces de lo que se trata en estos días es resumiendo es un momento en el que estamos como llegando a un punto de integración de todo lo que ha estado pasando todos estos semanas y años desde atrás hemos vivido desde sobre todo desde el 2012 ¿no? muchísimas transformaciones a nivel psicológico a nivel emocional a nivel familiar y de relaciones a nivel vital muchísimas transformaciones la gran mayoría de la gente ha tenido situaciones en las que ha dejado o ha cambiado radicalmente su forma de vivir y ha empezado realmente a alinearse más con lo que quieren ¿no? entre medias han habido muchas como sabéis muchos cataclismos naturales muchas historias políticas sociales que nos han parecido muy terroríficas por ejemplo el terrorismo ¿no? situaciones que nos han hecho percibir lo peor a lo que podemos llegar desde mi punto de vista no es que estemos tan mal lo que pasa es que somos más sensibles entonces situaciones que antiguamente nos parecían de lo más normal ahora nos impactan muchísimo entonces la ventaja de esta sensibilidad es que nos podemos hacer cargo de nosotros mismos y de la consecuencia de nuestros actos mucho antes ¿no? y entonces como iba diciendo todo esto que hemos vivido ha llegado un momento en el que vale ya se han sanado muchos aspectos ya hemos sanado hemos integrado aspectos femeninos y masculinos aspectos receptivos de comprensión del otro y masculinos de qué es lo que yo quiero hemos estamos empezando a comprender realmente qué papel tiene el ego como instrumento para dar los talentos del niño interior al mundo estamos empezando a transformar ese nivel de conciencia y para poder empezar a relacionarnos de otra manera ¿no? y aquí está la segunda clave que es crear esas nuevas relaciones esas nuevas relaciones que no están basadas en lo antiguo para encararnos a este futuro nuevo en el que empezamos ya a perdonar aquello que teníamos pendientes comprender que todos estamos heridos que todos estamos unidos que lo importante no es enfrentarnos para ver quién tiene razón que lo importante es qué es lo que cada uno desea podemos hacer un proyecto juntos podemos crear una familia juntos podemos seguir juntos podemos seguir en esta asociación juntos tiene sentido qué quiere cada uno entonces desde allí reformular la manera en que nos habíamos relacionado para aprender a escuchar para las necesidades del otro y las propias y para poner sobre la mesa lo que cada uno puede aportar y desde allí buscar algo nuevo una nueva interrelación que no está basada en la imposición que no está basada en la entrega pero desde la entrega desde el ego es una entrega que no es asertiva es una entrega de yo te hago yo te hago yo te hago pero no viene desde el niño interior no viene desde los talentos y no ofrece los instrumentos que el ego puede ofrecer al mundo así que os invito a sentir este inicio de etapa nueva a ver cómo se han integrado muchos aspectos se han sonado muchas cosas y a abrazar o aceptar esta transformación del ego para iniciar una nueva etapa vertiginosa rápida pero que nos va a aportar plenitud y nos va a alinearnos aún más con quienes somos y nos va a ayudar también a ver más claramente qué queremos en nuestra vida qué no a tomar esas decisiones a descartar lo que ya no nos sirve gracias a esa velocidad vamos a poder filtrar mejor todas las cosas va a ser más difícil quedarse estancado y en situaciones y aguantar situaciones entonces vamos a vivir durante estos siguientes meses como esa nueva manera de relacionarnos de una forma más auténtica y más centrada desde el ser así que cualquier conflicto que pueda surgir en vuestras vidas cualquier situación de incomodidad es para bien comprender que os va a ayudar a ver qué es realmente lo que queréis así mismo cualquier sensación de vértigo o de vacío que podáis sentir sostenerlo porque estamos ante una etapa muy bonita en la que vamos a empezar a realmente ser más auténticos y bueno aquí os dejo y hasta el siguiente vídeo hasta luego y ya estáis y ya estáis y ya estáis Gracias por ver el video.